Bienvenidos a todos hermanos a esta de emigrante retransmisión de partido de cuartos de final del torneo apertura del modo club entre Colusus Ocer y Headshap Partido de ida en el estadio Colusus, los goles fuera de casa cuentan el doble en caso de empate y vamos con las mejores ocasiones del partido La alineación de Headshap de Poncio en la portería, Sully en la izquierda, Waki en la derecha que se cayó nada más empezar el partido, lamentable por su parte Defensa para Adri y para Miguel, el Mujayu, en el medio el pulpo Gershoff, que le han lanzado una falta, se las fuma a todas el tío MV derecho para Higagol, MV izquierdo para Cesc con sus RTs en Twitter, os lo aconsejo seguir, unos RTs de mucha calidad El lateral, perdón, el extremo izquierdo para Roji Blanco, lateral derecho, o sea, lateral, madre mía, tú, que lamentable Extremo derecho para Sir Robben, capitán de Headshap, seleccionador de España, así que hay que hacerle mucho a la pelota a este chaval Que ahí tiene su ocasión para Don Ojo a esta jugada Porque primer lanzamiento de Colusus y gol Bailecito de migrante y gol, 1-0 para Colusus O Colusus, no sé cómo se dice Y nada, pues, y delantero centro, pues aquí un servidor, DJ Mario, the best delantero of the world Jugada peligrosa de Colusus ahí Y nada, pues, qué comentar de este partido, pues ya lo estáis viendo Dominio claro y absoluto de Headshap, habéis visto qué pedazo de ocasión de Cesc Una ocasión clamorosa Jugada ensayada, impresionante Ya estáis viendo que la retransmisión es bastante más lamentable que en televisión española Pero hacemos lo que podemos con nuestra economía Aquí ya terminó el primer partido, 1-0 para Colusus, no conseguimos marcar fuera de casa, que eso viene bastante mal Y aquí está el partido de vuelta, en nuestro estadio, teníamos que ganar Teníamos que intentar que no nos marcaran Ya sabéis que yo siempre pongo vídeos con música en el club, pero había que retransmitir un poquito Ojo, balón para DJ Mario Madre mía Ojo, 1-0 1-0 Gol de Roji Blanco Empatamos la eliminatoria bien rapidito Está mal para estos chavales, ese gol Ahí Jerezhoff, pedazo de pase Que me da, mira, mira, mira Uy, la concha de la lora Parezco Higuaín Ahí Cés, Cés, Cés Mira que pase, mira que pase, mira que rico, mira que rico Nacho tirando, Higagol tirando, no me lo puedo creer Higol Ahí está el 2-0 Este resultado ya nos valía para clasificarnos y tal Celebración Super Mario Balotelli Este gol nos valía ya, como digo, 2-0 Habían quedado 1-0 ellos allí Pero bueno, siempre está esa putada de que te pueden marcar un gol y a tomar por culo Pero bueno, había que seguir Estábamos jugando bastante bien Aquí ya segunda parte, ellos empezaron ya a atacar más Porque en la primera parte cero tiros a puerta Minuto ya 82, estaba ya prácticamente hecho Y eh, que no hombre, que no, que no es gol Otro córner y tal Saca el córner Digipe y Que puta mierda es eso Vamos a ver ¿Veis normal ese gol? ¿En serio ve a alguien normal esa puta basura de gol? Vale, pues minuto ya 80 y pico ya Me cago en el puto FIFA y en sus muertos Quien diga que este juego es simulador o que es el mejor juego de fútbol del mundo O está ciego o tiene un retraso mental importante, ¿no? Pues nada, minuto 80 y pico ya Y Bueno, ahí tienen una ocasión ya Nosotros ya desesperados para adelante Pero bueno, minuto 90 Que no nos rendimos, hombre, que no nos rendimos Venga, va, que podemos, va, no sé qué No, no podemos, se ha acabado Pues nada, muchas gracias a Esport por su lamentable juego Y sus muertos Y ya está, pues esto es todo La retransmisión de Estos increíbles Estos increíbles cuartos Donde hemos Quedado eliminados Venga, pues eso Muchas gracias a todos A tomar por culo A tomar por culo